ya pasaron varios meses desde que supimos que se había filtrado un póster de wizards lo malo del póster que se filtró es que está pixeleado no está en una buena calidad la que no nos permite observar o apreciar los personajes que tenemos y que saldrán posiblemente en la última entrega de relatos de arcadia me tomé el tiempo de analizar bien el póster desde mi dispositivo móvil me dice zoom y se ve muy pixeleado se ven algunos personajes se los digo puede localizar antiguos personajes de troll hunter y unos nuevos que van a llegar a wizards me tomé la molestia de posetear el póster decidí realizarlo a dibujo boceto no está bien definido por eso es un boceto del póster de los personajes que a mi parecer yo logré descubrir por mi cuenta aquí está mi boceto del póster posee que los personajes que logré apreciar de este como podemos ver hay personajes que son de las series anteriores troll hunters no pude ver más si hay de los tres de abajo probablemente en otro poste de otra fiche más adelante no nos muestran que ellos estarán incluidos bueno en este poste el logro apreciar a doxy como el centro el centro del póster tiene un centro mágico y también un brazalete que es mágico me llama bastante la atención porque se parece al brazalete del personaje que tiene en su poder el libro de magia al lado de doxy encontramos a jim como troll y a merlin atrás de berlín se puede ver un caballero con un tipo de armadura no pude verle bien el rostro es por eso que lo dibujé en un casco puede que sea un troll o un nuevo personaje incluido de wizards esa es la duda que tengo de este caballero atrás del caballero yo logro apreciar otro personaje un tipo de mago o brujo como quieran decirle tal vez no se pueda ver bien porque el color no contrasta ya que es oscuro y molesta mucho personaje porque tiene sombreados también oscuro y no le ves bien el rostro pero yo logro verlo así por eso lo dibujé de helado no sea y ustedes comentenme qué es lo que logran ver atrás de ese personaje veo a bular va a regresar bular tal vez los villanos de la nueva serie wizards lo revivan con magia y logran traer a bular al lado de bular podemos ver un nuevo personaje que es de wizards tiene cara pálida y es medio rubio por lo que puede apreciar yo o por lo menos lo dibujé una idea más o menos como lo veo en el póster probablemente sea un enemigo principal de doxy también logro ver a steve al lado derecho de steve con una clase de armadura y con un hacha parece creo que es un hacha que es media dorada bueno más adelante de steve se ve clara pero clara tiene algo diferente si al parecer tiene su mechón ese mechón blanco que vimos las últimas temporadas que era una finita de pelo ahora es más largo eso quiere decir que pasó mucho tiempo para que volvieran estos personajes y también adelante de clara se aprecia a toby aprecio a tobias con su martillo porque digo que es el martillo porque la iluminación del martillo el color es fuerte y contrasta y hace la iluminación del rostro y sé que es el martillo de toby esos son los personajes que logré apreciar yo y los que también logré dibujar o ilustrar a mi parecer ahí dije en los comentarios ahí qué personajes ven ustedes en el póster que es pixeleado y también chicos nos han dado información sobre with arts aaron y guillermo del toro subieron tweets sobre la serie parece que with arts tendrá solo una temporada pero esa temporada lo han hecho con mucho cariño será una buena temporada que va a ser épica e intensa más que cualquier otro capítulo de los relatos de arcadia como todavía no sabemos la fecha exacta de cuando se estrenará with arts estén atentos porque en julio si viene la comic con online el evento más grande que ocurre en nueva york donde presenta las próximas series de netflix películas o cortometrajes y más como ocurrió en los años anteriores así que es posible aunque no sepamos su fecha de estreno que puede que nos presenten algo así que estén atentos en la comic con online suscríbete al canal ahí para tener más información esto es animación